Puerta abierta, comunicación directa entre usted y nosotros. Ahora es el turno para la representante de la parroquia General Farfán. Ella es la señorita Erika Zavala, la guagrense de nacimiento. Por eso te preguntamos Erika, ¿qué significa para ti o cómo defines tú a la mujer la guagrense? Bueno, la guagre más se define en nuestro bello cantón por la diversidad de mujeres, más que somos hermosas, sino también por lo intelectual, demostrar que somos luchadoras, proponernos proyectos y realizarnos, hacernos conocer en nuestro país para que digan yo me siento orgullosa de haber nacido en mi cantón la guagre. Muchísimas gracias Erika, nos sentimos orgullosas de todas ustedes. Continuamos en este diálogo con nuestras candidatas a Reinas Lago Agrio 2015. La tierra de gente emprendedora está de aniversario del 12 al 20 de junio. Sé parte de nuestra agenda cultural, social, deportiva, gastronómica, turística, ganadera, agropecuaria. Con la presentación de grandes artistas nacionales e internacionales. Ven y juntos celebremos nuestro 36º aniversario. Ahora estamos con la representante del Club Deportivo Juventud Independiente. Ella es la señorita Michelle Salazar. Michelle, hemos escuchado hace algunos meses que la Municipalidad de Lago Agrio, a través de la Dirección de Turismo, ha creado la marca turística que es Lago Agrio. Si no te quedas, vuelves. ¿Qué opinas tú acerca de esta marca turística? Como todos sabemos, nuestro cantón es rico en flora, fauna, gastronomía y sus etnias culturales. En sí, el eslogan nos habla acerca de personas que han visitado nuestro cantón, se han ido dichosos y felices al ver una naturaleza hermosa y fascinada. Se han ido, pero han querido volver y en sí han traído a sus familias felices para disfrutar nuevamente de lo que es nuestro cantón. Así es como nos habla nuestro eslogan, si no te quedas, vuelves a nuestro cantón. Gracias. Muchísimas gracias, Michelle Salazar, por tu opinión acerca de la marca turística. Si no te quedas, vuelves. La tierra de gente emprendedora está de aniversario del 12 al 20 de junio. Se parte de nuestra agenda cultural, social, deportiva, gastronómica, turística, ganadera, agropecuaria. Con la presentación de grandes artistas nacionales e internacionales. Ven y juntos celebremos nuestro 36º aniversario. Finalizamos el diálogo con las seis guapísimas candidatas aspirantes a Reina Lago Agrio 2015. Y lo hicimos precisamente con la representante de la parroquia Pacayaco. Ella es Lorena Castro. Lorena, desde un inicio de esta administración hemos escuchado a nuestras autoridades y de manera especial al alcalde decir Lago Agrio es tierra de gente emprendedora. ¿Cuál es tu opinión acerca de aquello? Bueno, la palabra, el eslogan lo dice muy claro. Tierra de gente emprendedora. Tierra que lucha y se esfuerza por un mañana mejor. Estoy segura que con los proyectos de las parroquias, barrios y comunidades, estos proyectos se harán cumplir. Y desde ahí nace la palabra tierra de gente emprendedora. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena. Bueno, estas han sido las opiniones de las guapísimas señoritas que orgullosamente representan asociaciones, gremios y parroquias de nuestro cantón. Nos despedimos de estas mujeres laguagrenses hermosas, haciéndoles la cordial invitación para que este sábado 13 de junio nos acompañen a partir de las 8 de la noche en el Coliseo Mayor de la ciudad, para vivir, para disfrutar de la elección y coronación Reina Lago Agrio 2015. Y nos despedimos diciéndoles ¡Que viva Lago Agrio!